que nunca es bueno, se los digo siempre le dije, ostras que lo mato a mi hermano, compañero coptín soy Torve y le estamos haciendo un nuevísimo video para el canal y como ya lo pudieron ver, estamos en Brawl estar nuevamente con nuestro compañero esto que por cierto lo tenemos nivel 7 solamente porque le dimos estos puntos del pase de batalla y no por ser comprados, porque yo no me caracterizo por eso le dimos estos 500 puntos y los subimos a nivel 7 e incluso no me han dado ni su gadget, como pueden ver aquí no tengo su gadget, algo que no me gusta, pero igual luego lo tendré bueno, como pueden ver, acabamos de entrar tenemos esto gratis, vamos a reclamarlo y vamos a ver como es que Supercell empareja ¿por qué? pues porque como ustedes ya sabrán, me imagino Supercell no se caracteriza por emparejar bien vamos a ver si llevamos un Stu nivel 7 en supervivencia en solitario contra que nos emparejará rango 15 acaba de decir rango 15 o sea, aquí estamos yo creo que en 300 copas no es ni más ni menos amigos 300 copas vamos a ver contra quien nos empareja y también si podemos ganar obviamente porque es el objetivo de este video básicamente muy bien como pueden ver aquí tengo dos cajas tenemos que abrirlas bien rápido, rápido, rápido tenemos que abrir estas cajitas vamos a ver aquí cuidadito hay una Piper Choco una Piper Choco y hay un Edgar que se acaba de encargar me da bastante miedo esto cuidadito porque me da bastante miedo están haciendo team acabo de ver una B hay un Byron no, ¿verdad? bueno, no si ustedes no lo vieron yo no lo vi está bien a ver, cuidadito porque ya quieren hacer team en rango 15 se supone me da desde ahí se tira esto le doy el boost bastante bien el Edgar que consigue ya rapidísimo a ver aquí 100% va a haber camperos muy bien ahí está la B.A. la B.A. tiene 6 seguimos aquí seguimos aquí sin campear cuidadito sigue el Edgar ahí no sé quién esté todavía porque no he visto a nadie más el Edgar sigue cuidadito venimos por aquí se cargó al Byron cuidado, cuidado, cuidado ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? wow, tiene 14 a ver, le hago counter pero si él tiene gadget ahorita vamos a fijarnos los niveles amigos porque no es nada más nada más decir a ver, creo que el Edgar está por aquí o ahí está del otro lado no, creo que está ahí en ese justo hueco está esperando a que ahí está esto es que la gente que nunca es buena se los digo siempre ostras que lo mato lo mato GG acabamos de ganar la partida amigos primera partida del video primera que ganamos y primera del día también hay que decir eso primera partida del día amigos vamos a ver cómo es que tenía el nivel todos a ver por el momento nivel a ver tenemos que decir que al Surge nunca en la partida lo vimos y es nivel 10 vamos a ver su perfil 18.000 copas con los mismos brawlers que yo tengo vamos a ver este que obviamente tiene el pase 21.000 copas 42 brawlers bastante bien pero como pueden ver el emparejamiento no fue bueno nada bueno porque mira por ejemplo este nanny que tenía 282 copas está en rango bueno tenía 44 brawlers eh cuidadito el de menos nivel es el que más brawlers tiene a ver dónde está el nanny bueno lo tenía rango 14 ni siquiera rango 15 todavía y Supercell en pareja sí esto en verdad no es una queja pero simplemente es como decir a Supercell que por qué es que hace esto en verdad las copas a él le faltaban yo creo que 20 copas incluso que son 3 partidas para llegar pero a ver cuidadito porque aquí me puede llegar gente y tengo miedo tengo miedo amigos tengo mucho miedo un spike cuidadito uy la genio la genio con skin aquí ya si no tienes skin guau cuidadito guau me reventó tenemos el mismo nivel me supongo bueno tengo 3 personas contra mí y aparte el Stu que está ahí por lo menos tengo ulti por lo menos tengo ulti por lo menos tengo ulti le sigo pegando cuidadito con esto guau le tengo que ir es que estas me desesperaron tengo una apenas cuidadito se muere se muere este FK buenísima yo agarro estas no no le pego no le pego no le pego no le pego bueno no le pego a ver hay un Stu cuidadito porque ya tiene gadget yo estoy al 7 pero no tengo gadget entonces no me puedo quejar porque fácilmente este Stu puede que también está al 7 pero ya tenga el gadget yo no tengo el gadget no vi si estaba maxiado cuidadito buenísima a ver el Stu no está maxiado me supongo no no está maxiado hay una Bea cuidado hay 5 y 8 personas y no estoy viendo absolutamente a nadie más que al Spike el Surge Campero de aquí la Bea y el a ver he visto 1 2 no no los puedo contar ahorita mismo pero cuidado el Stu sigue aquí ah ya hay otro Stu hay 2 Stu entonces hay uno que tiene skin otro que no tiene skin ahí está la Bea Campera con el básico tocho cuidado porque si me lo da a mí estoy bastante perdido el Spike que sigue campeando ahí le doy un básico cargo ulti bastante bien y que cargue ulti cuidadito uy me lo hubiera tirado a mí y estuviera muerto a ver la Genio si es cierto la Genio yo pensé que ya se había muerto pero no cuidadito no le pego bien a ver la Bea se va por ese lado y el Byron Campero que asco el Byron Campero y el problema es que no le puedo llegar a ver el Surge no la mató el Byron tampoco le llega cuidadito cuidadito se viene por aquí no 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 se matan entre ellos no no le pego buenísima le pegue le pegue a ver si quiere venir por aquí si quiere venir por aquí por mí ningún problema buenísima lo reventamos no no puedo llegar no el Byron Campero sigue ahí ah no lo mataron lo mataron bueno ya me conformo con esto me conformo con esto ay no tiene gadget tiro gadget quítate guau me llegan todos guau me llegaron todos bueno a ver tenía menos cajas es algo que se acepta bastante bien la gente que hace ese kills pues juega bien entonces no puedo decir nada volvemos a ver el nivel y las copas también porque las copas son muy importantes aquí ya es gente de 300 copas como pueden ver aquí nos emparejó con un manco del asco al cual también le faltaban 20 copas como este nanny le faltaban 20 copas para llegar a las 300 y estaba nivel 9 entonces su parecer aquí no hizo bien su trabajo tiene 27 mil copas 27 mil como pueden ver aquí le había al 1 que fue la más campera yo creo que de toda la partida incluyendo a este a este compañero que tenía 16 mil copas no tiene muchos brawlers por lo que a ver se acepta pero como pueden ver a ver creo que fue este el que ganó no sé no lo recuerdo pero como pueden ver el más comprado fue él o sea el que está al 9 y el que menos copas tuvo mínimo yo digo a ver Supercell ¿sabes qué? pues puedes emparejar con gente que tenga ya sea la mínima de nivel o sea ¿sabes? como por ejemplo si yo estoy al 7 pues emparejame con gente que esté al 6 con gente que esté no sé al 8 ya mínimo pero es que sería mínimo amigo a ver ¿lo mato? ¿lo mato? ¿lo mato? no me mata y se queda nadie se muere bueno a ver no sabemos qué nivel tiene tenía gadget estoy al 7 puedo tener gadget pero Supercell no me lo quiere dar a ver digo Supercell pero en verdad no sé si sea la suerte porque últimamente no me ha tocado nada en las cajas últimamente pero también a ver tengo ya puras cajas grandes que abrir que me puede tocar en eso prácticamente nada prácticamente por la basura bueno no pero bueno a ver cuidadito porque hay una EMS tengo que abrir la caja rápido y esto casi no carga los básicos rápido perdón por venirme así con el celular es que a veces no me hallo bueno entonces cuidadito ya vamos viendo qué es lo que podemos hacer por aquí en esta partida ya se cargaron a EMS bastante bien cuidadito hay un Stu que ya tenía ulti yo no tengo ulti un Stu con gadget nuevamente podemos agarrar dos cajas pero es que aquí me da miedo porque Stu carga muy lento los básicos y es algo que me da bastante miedo a ver ya le vamos a dar las dos cajas muy bien ahí está cuidadito tenemos cinco cajas ahí hay un Stu campero me imagino no creo que esas cajas sean de gratis o sí o sí no lo sé a ver sería muy campero de su parte que el Stu esté ahí no creo que se fue ese es el mismo no sé imagínate que el Stu se haya muerto no lo sé no lo sé no lo sé podemos podemos llegar podemos llegar amigos podemos llegar podemos ganar podemos ganar tenemos siete tenemos siete vamos vamos pégale a él pégale a él a mí no no van a ser team contra mí porque yo tengo siete seguramente qué asco a ver le pego qué bonito amigo no que muy pro no que muy pro no bueno me acabo de morir me acabo de morir qué bien es que me encanta este juego a ver puede que tenía más nivel y por eso me mató o simplemente que porque yo me tiré la ulti pues por esa por esa justa razón bueno amigos pues yo creo que hasta aquí el video de hoy como ya vieron las tres partidas que jugamos las tres pues hay algunas que las perdimos como podemos ver hay bueno en esta partida emparejaron bien normal emparejaron bien aquí puesto 5 contra 1 maxiado 2 maxiados en la partida y 1 al 9 así que super ser ahí lo tienes espero que veas este video y que te enteres de lo que estás haciendo porque si te fijan si se fijan tiene 26.000 copas o sea me gana por 5.000 copas y tiene todos los brawlers prácticamente esta gente ya sabemos por qué gana yo como siempre lo digo y siempre lo diré la gente gana una bueno esto no lo había dicho ayer pero la gente puede ganar por dos razones una porque es viciada dos porque es buena o tres porque es comprada por ejemplo cualquiera de estos que haya ganado me imagino que como pudieron ver está comprado la colette por ejemplo está al 5 y mira la pam que hizo la pam que pudo hacer contra todos estos y contra gente que está al 7 o más entonces pues bueno yo creo que hasta aquí el video nada más era para pues mostrarles esto que ustedes también supieran que es algo que a mí también me pasa esta cuenta es mía esta cuenta es mía personal ahora sí puedo decir que es personal mía la otra es solo para el canal en la cual pues ya les aviso que vamos a estar subiendo videos de la serie que no he hecho todavía como que no la he empezado bien la serie de sorprendiendo random se vienen buenos videos para el canal y adiós vamos 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 se puede se puede cuidadito hay un ruf un ruf vaya que me hagan un ruf que le está si se vea bien nada de 10 si nada yo creo que si un ruf 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 un ruf